El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Entiéndanlo bien Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón No dejaría perforar las paredes de su casa Ustedes también estén preparados Porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada Pedro preguntó entonces Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo ¿Cuál es el administrador fiel y previsor A quien el Señor pondrá al frente de su personal Para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar Encuentra ocupado en este trabajo Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes Pero si este servidor piensa Mi Señor tardará en llegar Y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas Y se pone a comer, a beber y a emborracharse Su Señor llegará el día y la hora menos pensada Lo castigará Y le hará correr la misma suerte que los infieles El servidor que conociendo la voluntad de su Señor No tuvo las cosas preparadas Y no obró conforme a lo que él había dispuesto Recibirá un castigo severo Pero aquel que sin saberlo Se hizo también culpable Será castigado menos severamente Al que se le dio mucho Se le pedirá mucho Y al que se le confió mucho Se le reclamará mucho más Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy Continúa y amplía el de ayer Esta instrucción de Jesús Sobre la imperiosa necesidad De dedicarnos a las cosas del Señor Dedicarnos a obrar la voluntad de Dios Seguramente recordemos que Un poquito después de la multiplicación de los panes En el Evangelio de Juan Los discípulos le preguntan a Jesús Señor, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios? El Señor responde La obra de Dios es que ustedes crean En aquel que Él ha enviado Nuestra fe en el Señor implica siempre Un oído atento a su palabra Un oído atento a su palabra Con la cual Él nos da a conocer Qué espera de nosotros Cuál es su sagrada voluntad Su santa voluntad Pedíamos de hecho en la oración Al comienzo de esta misa Que el Señor nos ayude A cumplir constantemente su voluntad Eso implica que cada día de nuestra existencia Este marcado por el cumplimiento de la voluntad del Señor Por hacer lo que Dios quiere Por buscar, hallar y realizar Lo que Él espera de nosotros Haciendo de eso nuestra alegría Uno a veces piensa En que debe vivir Toda la vida en fidelidad a Dios Se compara O mira la vida de los grandes santos Sobre todo los que llegaron a cierta edad en este mundo Y sé Qué carga pesada la santidad Qué complejo Ha de ser vivir todo el tiempo En la voluntad de Dios Pero también reconocemos Que en la medida en que vamos entregándonos A vivir como Dios quiere A hacer lo que Dios nos pide Dejamos que su gracia actúe en nuestro corazón Ponemos de nuestra parte lo necesario Nuestro corazón también se va Acostumbrando para bien A obrar ese bien Nuestro corazón va aprendiendo a gustar el bien Que sale de nuestras manos De nuestras palabras Nuestros pensamientos Y gustando ese bien Nos va inclinando a nosotros A toda nuestra persona A obrar el bien Ahí hay un don indiscutible de la gracia del Señor Y un fruto también de nuestro esfuerzo Por eso cuando el Señor en este Evangelio Más extenso Más vehemente Más profundo Más exigente que el de ayer Continúa con la misma enseñanza Hemos de dedicarnos a las cosas de Dios Porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor Nos mueve a eso A buscar y hacer la voluntad de Dios Haciendo de eso también nuestra alegría Porque hacer la voluntad de Dios No es nada más Ni nada menos Que ser servidores fieles en su presencia Poner nuestro granito de arena En el plan de salvación Y esperar Confiados Que el Señor No se deja ganar en generosidad Todos los santos Dan testimonio de ellos Una vida vivida en fidería del Señor Premiada con la gloria eterna del cielo Esos ejemplos A nosotros nos ayudan A nosotros nos animan A buscar la voluntad del Señor A hacer su voluntad A tener allí nuestra alegría Y a añorar A desear A esperar La vida eterna Viene el Señor Y no tarda Que Él con su gracia Nos ayude A cumplir su voluntad Y Él sea la gloria Por los siglos de los siglos ¡Gracias!